El presidente, sencillamente, para continuar creando un país de oportunidades para todos y para todas. Yo pienso que continuar construyendo ese país de oportunidades, y siempre digo continuar, porque yo creo que ese país lo venimos construyendo. Y son muchos los avances que hemos logrado en estos últimos ocho años de gobierno del presidente Danilo Medina. Como presidente. Este martes, Gonzalo Castillo presentó su programa de gobierno ante la dirigencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep. Sostuvo que gobierno y sectores productivos deben unir voluntades para sacar al país de la crisis que se ha derivado de la situación sanitaria mundial por el coronavirus. El candidato peledista fue presentado por el presidente del Conep, Pedro Brachi.